La tenemos ya en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Edith? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, pues un dineral, el que está siendo reclamado por los campesinos, Edith, y con el abogado Durán Fuertes, que es muy bueno en temas de amparo. Así es, son 134 millones 33 mil 635 pesos son los que están solicitando los ejidatarios propietarios de 14 predios del municipio de Irapuato, donde desde hace algunos 15 años, otros menos en administraciones pasadas, se estuvieron construyendo vialidades y entonces ellos dicen que, de acuerdo por medio del abogado, es que han estado buscando a la autoridad desde hace años, no con esta, sino que en años pasados, administraciones pasadas les han cerrado la puerta, no nos han atendido, porque pues ellos siempre han pedido esa indemnización. Sin embargo, al no tener esta respuesta después a lo largo de estos años, ellos piden que se les indemnice por haber utilizado sus predios, tierras ejidales, y pues ahora lo que están pidiendo es el valor comercial actual, que es lo que deberá de tomarse, señor. Bueno, entonces, ¿se intentaron negociar primero con el municipio y al no recibir ningún tipo de atención, de respuesta, de contrapropuesta, deciden ir por la vía legal? Así es, de acuerdo con lo que nos comentaba el abogado Durán Fuerte, es que esos ejidatarios de las administraciones pasadas han estado buscando a las autoridades, sin embargo, pues nunca tuvieron la atención adecuada o simplemente no los atendían. Y ante esto y ante lo que nos comenta el abogado es que ya es tiempo de que se ponga un orden, porque van a seguir las afectaciones, porque se les van a ocurrir hacer más obras en diferentes puntos del municipio y siempre ha sucedido lo mismo. Llegan, hacen las obras, reconoce los ejidatarios que han tenido un desarrollo que ha sido también para su beneficio, sin embargo, pues ellos piden nada más lo que les correspondía por ley para que se les indice. Son 14 predios que vienen desde el Boulevard Héroes de Nacosari, la carretera San Francisco, San Cristóbal a San Francisco de la Cruz, una comunidad de Quirirapuato, que es la carretera estatal, y parte también donde pasa la... es una carretera de cuota, y el Boulevard Santo Domingo, la Colonia Vista Hermosa, en las Colonia Las Heras, sobre todo en el Boulevard Santo Domingo, esta obra fue la que hizo el alcalde pasado, Sisto Setina Soto, prácticamente son de las más recientes. Bueno, Edith, entonces son varios ejidos, ¿no?, porque hablas de diversas regiones del municipio. Solamente es en la parte de San José de Jorge López, que es un área muy grande actualmente, para que se ubiquen bien dónde está San José de Jorge López, es por el área de Cibeles, y el área rumbo a Villas de Irapuato, que se sube a esta cantidad, puesto por el detonante... La plusvalía que tiene la zona, aledaño a Villas de Irapuato, muy bien. ¿Y qué dice el presidente municipal interino, que ya le he de urgir a acabar el interinato y entregarle nueva cuenta a la administración, a Ricardo Ortiz? ¿Qué dice Javier Alcántara? El alcalde interino, ayer nos no quiso ahondar mucho al respecto, simplemente dijo que ya se van a diseñar las estrategias, solo confirmó, pues, que son supuestas afectaciones ya muy viejas, que vienen de administraciones pasadas, algunas hace más de 12 años. Lo tenemos de hecho en el video, si gusta lo podemos escuchar. Su apreciación minimizando las cosas, correcto, adelante. Quieren ver la cara al municipio, ya será el segundo caso prácticamente, por una situación similar en San José de Jorge López. Bueno, pues como ustedes lo oyeron, estamos preparándonos para dar la debida contestación. No hay mucho que abundar al respecto, puesto que todo esto se puede interpretar como actos preparatorios, y en realidad, pues, es algo que todavía tenemos que establecer y diseñar estrategias. ¿Es el mismo abogado del primer caso? No, creo que no. No lo sé. ¿De cuántos millones estamos hablando, alcalde? De 130 millones. 130 millones por el caso de San José de Jorge López. Sí, pero, pues, es apenas actos preparatorios. ¿Pero qué están reclamando? ¿Cuántos de reto? ¿Qué parte? ¿Hay indemnización por la afectación? Creo que reclaman. Afectaciones, nada más. Pero no son afectaciones nuevas, son afectaciones ya muy viejas. ¿De cuántas entidades hemos hablado? ¿De qué parte? Reitero, no puedo hablar, son actos preparatorios del juicio. ¿Este abogado fue parte de... ¿Trabajó en el municipio? Porque pudiera haber que esté utilizando cierta información. No, no tengo idea. Si estoy trabajando o no, también habrá que revisarlo. Pero eso viene de otras administraciones, no es un problema. Es de... Mario Turrente es un rendido, ¿no? De más atrás. Pero, pues, a final de cuentas, tendremos que afrontar en este momento lo que nos están solicitando. Entonces, ¿está en peligro de que el municipio tenga que pagar 130 millones? No, no está en peligro. No, no, no. Yo creo que es distinto. Digo, en aquel tiempo nos condenaron a casi 90 millones y terminó en 18. No, no está en peligro. Simplemente habrá que atender profesionalmente este asunto con los jurídicos y con obras públicas para que, como en el anterior asunto, podamos lograr buenos números para el municipio. ¿En cuánto tiempo más o menos ya podría estar en impunis? No, pues, imagínate en lo que cerraría y que va a desabogar. Bueno, el abogado leonés, Durán Fuertes Leonés, especialista en amparo, ha ganado juicios importantes como el de... El amparo del... ¿Silagua? En Silao, ¿no? Que casi mete una cárcel... Un alcalde a la cárcel por desacato. Así es, señor. Y este asunto, pues, se dio a conocer en la sesión de ayuntamiento el día de ayer donde la Dirección de Obras Públicas solicitaba el permiso del ayuntamiento para que en apoyo con la propia dirección jurídica pues respondieran esta petición porque esta es la demanda, es la petición de varia información de todos estos 14 predios y pues ahí en la misma sesión el regidor panista José Luis Fiego pidió que se revise bien estos datos en el Registro Nacional Agrario y no contestaba la ligera para no perder como en el caso pasado que la administración de Sistocetina perdió este juicio y además a esta administración le tocó hacer nada más los arreglos donde pues entregan más de 18 millones de pesos a la misma gente de la comunidad de San José de Jorge López por afectaciones de algunas realidades y más porque él comenta que se revisa a fondo este asunto porque se supone que en esos pagos de 18 millones habrían llegado a algún acuerdo con los ejidatarios para que cubrían otras afectaciones de otras obras O sea, el municipio ya es cliente de estos ejidatarios Sí, ya parece ser cliente inclusive el mismo regidor panista comentaba o la calificó de absurda la demanda y un abuso de parte del comisariado y además del abogado porque pues dice que ha encontrado en el caminito para sangrar las finanzas y pues ahora le tocará defenderse al municipio y esperamos que no pierda pues estos 134 millones de pesos Son muy malos para litigar los municipios ya viste en León perdieron un estadio ¿Qué regidor del PAN es el que habla? Es el regidor José Luis Priego Lo escuchamos abogado además él también Adelante Se tiene que analizar la infraestructura de los predios si son solares si son tierras de uso común si verdaderamente pertenecieron a Mejido si son servidumbres de paso o vialidades si son terrenos de propiedad social desde cuándo son utilizados y si están prescritos es decir todo esto se tiene que analizar en el registro agrario nacional de tal manera que no se puede contestar en forma inmediata o digo yo a la ligera son muchos aspectos por ejemplo la ley agraria señala que si se trata de vialidades en el ejido pueden pasar a ser propiedad del municipio sin pago o retribución y si se asfaltan si se pavimentan únicamente se está haciendo un beneficio a sus pobladores y a los propios ejidatarios y sus familias aquí insisto esta reclamación de 134 millones es exorbitante y exagerada pido en un momento dado que se tome en cuenta lo que estoy diciendo y que desde luego que se autorice a la dirección de obras públicas han auxiliado por la dirección general y yo creo por un asesor en materia agraria para que se vean y se dé contestación a estos puntos que hecho el estudio la comisión de obras públicas y la dirección general de estos políticos hagan un dictamen y lo pasen a este ayuntamiento y que este ayuntamiento con ese dictamen resuelva lo conducen pues creo que necesitamos este tiempo por lo pronto desde luego claro que no sabemos si es procedente o no y procedente la petición y quiero hacer finalmente este comentario y si yo se ve como un abuso del comisariado y del abogado así que ahí se menciona de un gran fuerte quien hace esta absurda y apuntada la reclamación no bueno abuso dice que fuerte pues es un litigio no hay que combatir y ganar en los tribunales así es hay que comentar sus dichos ahí para que puedan el abogado no se ha aparecido por ahí el abogado no el día de ayer tuvimos la oportunidad de la noche hablar con él con Durán Fuerte y pues él lo que nos comentaba este es que realmente no contestaba todas las declaraciones de los de los ediles sin embargo sí comentaba pues que realmente lo único que están pidiendo ellos lo que por derecho les corresponde a los ejidatarios y que este pues mucha gente ha pedido sus parcelas sus tierras claro que se han tenido ese beneficio sin embargo pues no han no les han indemnizado de ninguna manera y ahora pues ellos lo que piden es que se les pague en efectivo o en especie que puede ser con otros este terrenos correctísimo bueno ¿te parece que vayamos a otros temas? sí está muy bien señora en el asunto de seguridad en todas las zonas se presentaron hechos sangritos el día de ayer Edith así es este pues a la manca de ayer en la noche bueno de ayer de ayer de antier ayer en menos de 24 horas pues son ya tres personas ejecutadas uno fue en la en la colonia obrera que este habían atacado a este hombre cuando presuntamente se encontraba en la calle de la esquina Tornero con con insurgentes habrían sido disparados le habrían disparado hombres este en motocicletas y pues ahí fallece fallece una persona sin embargo los hechos violentos se siguen dando también en el municipio de Valle de Santiago donde este localizaron a un hombre en la comunidad cuarto de Altamira este la la tarde de ayer que presentaba un disparo de arma en el Tórax este presuntamente el hallazgo lo realizaron vecinos y al pasar pues encontraron a esta persona que fue identificada por los propios vecinos como Juan Antonio de 31 años y en el mismo hechos del día de ayer también en el municipio de Irapuato pues fue localizado el cuerpo de de un de un de un hombre en la comunidad Los Conejos este esta persona pasó por desconocida estaba maniatada y con cinta canela tenía pues tapada la boca hasta ahorita pues se desconoce como fue el móvil del asesinato y pues se ve también mismo en la comunidad de en la colonia el Tolento del municipio de Pénjamo también tuvimos otro ejecutado el día de ayer este en las calles de esta colonia donde hombres también por motocicletas sobre la avenida norte pues dispararon contra la víctima que hasta ahorita pues no está este identificado señor bueno no disminuye el ritmo este terrible con el que iniciamos la semana que ya consignamos en una nota ahora en otra franja del estado la franja central Irapuato bueno Pénjamo sigue estando en la zona sur si es Valle Salamanca Irapuato si es Valle Salamanca Irapuato y Pénjamo Pénjamo inclusive el día de ayer en la noche en la tarde noche dos hombres fueron ejecutados sobre la carretera este federal de Pénjamo hacia la piedad donde presuntamente hombres armados llevaban ya a tres personas las bajaron a la orilla de la carretera y ahí ejecutaron a dos uno alcanzó a correr sin embargo pues también lo lesionaron fue encontrado alrededor de unos trescientos metros donde del del hallazgo de los cuerpos y pues sentadamente esta esta persona comentaba pues que es de Jalisco que llegaban acababan de llegar al municipio de Pénjamo para trabajar en el asunto del agave y pues habrían sido levantados este antes antes de esto señor correcto Edith bueno pues la situación se encamina a un fin de sexenio con un altísimo índice de violencia y de asesinatos de ejecuciones como estas bueno vamos a estar pendientes lo que pase algo más Edith pues solamente el municipio de Salamanca hace algunos momentos de hecho nos venimos retirando de este municipio reportaron disparos disparos que se escucharon varios disparos inclusive algunas personas y algunos testigos de la plaza Vía Alta que se encuentra sobre la carretera de Salamanca hacia Valle de Santiago la plaza está cerca del C4 escucharon varios disparos eso ocasionó que algunas personas correran porque no sabían de dónde estaban originando los disparos después se supo que alrededor de unos 500 600 metros se habían disparado algunas personas todavía no sabemos qué fue lo que originó hay una versión que nos habla de que habría sido un asalto a un transportista sin embargo todavía seguimos investigando tratando de confirmar qué fue pero el hecho es que sí se escucharon los disparos la misma gente algunos conocidos ahí en la plaza Vía Alta fueron los que nos reportaron pero no hay en este momento víctimas no, hasta ahorita no hay víctimas solamente pues el miedo de estar escuchando los disparos y pues tuvieron que correr porque no sabían qué era lo que estaba sucediendo balaceras a plena luz del día y ya Edith gracias esto en Salamanca Guanajuato en la carretera hacia Valle Santiago una plaza comercial así es señor correcto estamos pendientes si se precisa algo de información sobre este sobre este tema en particular que nos mencionas lo volvemos a te volvemos a enlazar aunque sí gracias buenas tardes gracias